Hola, buenas noches, amigas y amigos. Los mexicanos somos muy afortunados. Iniciamos el año 2000 con una gran noticia. En México ya está en marcha el cambio. Ya llegó el tiempo de dejar atrás al PRI y hacer el cambio que a ti te conviene. Ustedes ya me conocen. Ya saben cuáles son mis compromisos. Empleo, seguridad, educación y honestidad. Ya es tiempo que la economía crezca y que tú tengas un empleo mejor pagado. Ya es tiempo de dormir en paz y que tú y tu familia puedan caminar tranquilos por la calle. Ya es tiempo de mejorar la educación que sea pública, laica y gratuita, pero de calidad y con valores. Donde hasta el más humilde pueda llegar al más alto nivel educativo si se lo propone. Ya es tiempo de limpiar al gobierno de la corrupción del partido de siempre. Ya es tiempo de que nuestros hijos tengan un futuro cierto y lleno de esperanza. Yo no tengo que gastar millones y millones como ellos para decir que soy nuevo. Yo soy el mismo Vicente Fox de siempre. El que ustedes conocen, el que siempre te ha hablado con la verdad. Les garantizo que vamos a ganar. Vamos a triunfar porque somos la mejor opción. Tenemos la mejor propuesta y el mejor equipo. Sabemos cómo gobernar y ya lo hemos demostrado. Ya ustedes vieron cómo ellos fabrican el miedo, la mentira, el chantaje. Van a ver que seguirán tratando de desprestigiarlo. No les tememos. Porque para acabar con nosotros tendrán que acabar con millones de mexicanos que queremos el cambio. Esto ya nadie lo para. México está despierto. Vota alianza por el cambio.